Cumplía condena por homicidio culposo tras atropellar y matar a una joven embarazada en el año 2010, a Yamila González. Vivian Perrone, integrante de la Asociación Madres del Dolor, está en línea, la saludo. Vivian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿eh? No, está bien. Vivian, yo sé que, bueno, vos has acompañado mucho a Graciela Morales, la madre de Yamila. Sí. Y bueno, quería tu opinión, además de, lógicamente, que esto reedita el dolor de la pérdida de Kevin, tu hijo, y lógicamente de todas las madres que están dentro de lo que es esta estructura de Madres del Dolor. Contanos un poquito, por favor. La verdad es que recién cuando escuché de esta pronta liberación de la Hiena Barrios, lo primero que uno piensa es que poco vale la vida en nuestro país, ¿no? Todos sabemos, como fue el caso de la Hiena Barrios, que él estaba totalmente alcoholizado, atropelló y mató a Yamila, que estaba embarazada. Venía de chocar dos veces anteriores y de fugarse de esos otros hechos que tuvo. Se escapó de acá, después de que atropelló a Yamila, no le brindó ningún tipo de asistencia. Y a pesar de todo eso, a él todavía le faltaría un año, si no me equivoco, un año y nueve meses, un año y medio, para terminar de cumplir la condena. Y yo hace, recién hace un rato pregunté, ¿por qué? ¿Por qué lo liberan antes? Y me dicen, bueno, porque es el mínimo de la pena, tiene derecho a recuperar ahora la libertad. Tiene derecho, o sea, ¿derecho a qué? Realmente tendría que terminar de cumplir la condena hasta el último día de la sentencia. Nosotros también sabemos que en un momento se modificó la carátula de la causa y él quedó en libertad, creo que fue en el año 2012. Y en ese tiempo en que él quedó en libertad, nuevamente, bajo estado de ebriedad, golpeó a su hijo y por eso volvió a quedar detenido. O sea, se ve que realmente no merece ningún tipo de beneficio ni de derecho en esta causa. Y es lo que uno no entiende, ¿no? Nosotras luchamos tanto como para modificar la ley vial y la ley fue modificada, pero ahora vemos que no es solo la ley vial, sino que también ahora nos dicen, bueno, pero el código procesal, penal, antes de llegar a juicio los deja libres. Después de llegar a juicio les reduce la pena porque tienen derechos. Y uno se pregunta, ¿y cuál era el derecho de Yamila o de su bebé que estaba por nacer o de su mamá, de Graciela, que quería tener un nieto? Pero ¿alguien piensa en esos derechos? Eso es lo que duele, ¿no? No es que estamos pidiendo que él quede preso 20 años más, estamos pidiendo que se cumpla hasta el último día de la sentencia, nada más que eso. Sí, sí, además, o sea, acá se cruzan dos cosas, ¿no? Por un lado, que por ahí él, por una cuestión, si se quiere, moral, aunque pareciera ser que no la tiene, él debiera haber dicho, no, yo me quedo hasta que se cumplan los cuatro años. Por más que la justicia le daba tres años, siete meses. Creo que no le cambia mucho, ¿no? Pero bueno. Por un lado está eso. Pero por el otro lado está, ahora sí me parece que es el problema más grave, que es el que la justicia, y volvemos siempre sobre el mismo tema, ¿no? La justicia en la Argentina tiene esta forma de convertir a los que causan el daño en víctimas, o sea, lo termina favoreciendo a la Hiena Barrios, el tipo que mató a una chica que tenía toda una vida por delante y a un bebé de gestación, ¿no? Sí, y uno sabe perfectamente, él ahora va a salir con esta libertad asistida, si todos sabemos que el patronato de liberados no funciona, no existe el patronato de liberados. ¿Quién va a controlar y por qué tenemos que pagar nosotros de nuestros impuestos a alguien que controle a la Hiena Barrios? Yo la verdad que no quiero que mis impuestos vayan ahí. Que siga preso en la cárcel donde ya está todo organizado, donde ya hay guardia cárceles que cobran un sueldo, y no tener que encima gastar en alguien que controle a la Hiena Barrios, cuando sabemos también que ese alguien prácticamente no existe porque el patronato de liberados no funciona. Esto es lo que estamos diciendo con muchos familiares de víctimas, ¿no? Cuando se llega en la causa lo que se llama un periodo de ejecución, o sea, para que la gente entienda, uno ya llegó a juicio, se lo encontró culpable, se le da una sentencia, se confirma esa sentencia y a partir de ahí los familiares de la víctima no tienen ningún derecho sobre la causa. Si ahora la familia de Yamila quiere apelar a esto, no pueden, porque está en un periodo que se llama de ejecución penal, y ahí todo lo que tiene que ver con las víctimas pierden todo derecho. Y uno ahí es lo que no comprende, porque nosotros no elegimos estar en este lugar. Él eligió beber, eligió ir a la velocidad que fue, eligió escaparse del lugar del hecho. Cuando le dieron la libertad en el año 2012, volvió a elegir beber, golpear a su hijo. O sea, él va eligiendo todo lo que va haciendo en la vida y va dejando víctimas en el camino. Y después somos nosotros los que no tenemos derechos, no tenemos garantías. A nosotros nos dicen, no, es el periodo de ejecución, no pueden apelar. O sea que directamente pueden decidir ellos a hacer lo que quieren de la vida, ¿no? Y la verdad que lastima mucho. Es un muy mal ejemplo para el país. Y faltándole un año y medio como para terminar de cumplir con su sentencia el darle este beneficio, realmente yo no lo entiendo. Y creo que el resto de la sociedad tampoco. La verdad que es un tema bastante irritante, ¿no? Vivian, ¿vos te comunicaste con Graciela después de conocida esta situación? No, no, no. Pude intercambiar apenas unas palabras con el abogado porque le pregunté esto, si estaba en el periodo de ejecución, le fui preguntando el por qué. Yo no soy abogada, sino que uno va entendiendo a medida que vamos viendo las causas. Y, bueno, él me fue explicando. La mamá de Yamila, con muchísimo dolor, yo sé que ella siguió adelante con su trabajo y trató de seguir adelante con su vida como podía, ¿no? Nosotros cada vez que hacíamos alguna actividad le íbamos diciendo y ella estaba trabajando muchísimo porque encima de todo este gran dolor uno tiene que seguir adelante con la vida y generalmente quedan personas en nuestras familias muy afectadas. Entonces tenemos que pagar psicólogos, muchas veces quien es el padre de la familia muere o hay gente que va quedando en el camino por el dolor y tenemos que trabajar más todavía. Entonces se nos complica absolutamente todo, no solo a las madres, a los hermanos, a los abuelos y uno siente que el sistema judicial solamente mira a quien nos puso en esta situación. O sea, no le preguntaron a Graciela Morales ustedes están de acuerdo con esto, ustedes piensan que esto sería justo. Nadie lo pregunta eso, solamente ven el lado de la Hiena Barrios. Él está arrepentido, él dice, ¿no? Sabemos también que lo dicen porque saben que les conviene. No es que tenemos nada en contra de él específicamente, pero sí lo que sentimos es, tiene que terminar de cumplir con su sentencia hasta el último día, después que haga de su vida lo que él quiera. Pero lamentablemente ni eso vemos que se cumple. Vivian, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste. Te mando un saludo. Bueno, un abrazo. Adiós. Chao, hasta luego. Vivian Perrone, integrante de la asociación Madres del Dolor y ha acompañado a Graciela Morales, la madre de Yamila González, la chica atropellada por la Hiena Barrios, en todos los reclamos de justicia que se habían hecho. Estamos a 17 minutos de las 6 de la tarde, vamos con una información deportiva. Hugo Neira, va. Racing Club, tu club, comenzará a participar en el fútbol femenino de AFA. Era el único grande que no lo estaba haciendo. Que no tenía. En algún momento lo había hecho, luego dejó hacerlo. Ahora por, digamos, cierta presión que le hicieron de FIFA y con Mebol, comienza nuevamente con la participación en el fútbol femenino. En cuanto al masculino, jugará el sábado en la tarde, en la auxiliar del cilindro contra el fútbol club Dallas a las 18 horas y han acordado con Huracán jugar el sábado 18 a las 20 horas donde van a iluminar, en el cilindro donde van a inaugurar el nuevo sistema lumínico que han recambiado ahora y lo van a estrenar en ese partido nocturno. Las antiguas luminarias van al predio Tita Matiusi. Bien, perfecto. Estamos a 16 minutos de las 6 de la tarde. Maga, ¿tenés mensajes? Sí, por acá dice Javier Benítez, dice, ¿qué es una libertad asistida? ¿Cómo es la libertad asistida? Pregunta. Evidentemente es que tiene que estar vigilado por el sistema penitenciario, ¿no? Pero en libertad. Dale, vamos. También dice Aldo de Flores, en este país uno se manda una macana y después nadie hace nada, puro libertinaje. Y también Cristian de Lugano dice, qué tristeza por la familia de esta mujer, es una vergüenza la libertad a la hiena. Bien, perfecto. Hacemos una pausa. Volvemos en instantes, dale. Las plataformas de Radio Latina te conectan con los...